Bueno, hola amigos, que tal, como están? Bienvenidos otra vez aquí al canal, estamos aquí de nuevo con un juego que se llama mi querido jefe, o como lo encontré yo, este, jefe volador no sé como estará la onda, se me hizo muy interesante verlo, este juego pues random que quiero traer aquí al canal para ver que cosas hay espero les guste, vamos a ver de que trata, me llamó muchísimo la atención, así que espero que nos dé buen entretenimiento, así que vamos a darle a comenzar ok, aquí estamos nosotros número uno, tal paso, nosotros trabajando todo bien tranquilos, todo normal haciendo nuestra chamba, le damos al jefe esto, nos los echa en la cara, diciendo, no me hago este pedazo de imbécil, y nosotros así de maldito jefe, me las va a pagar y aquí le voy entregando esto, y de ahí que pasa, a ver me lo bota de nuevo, y todavía que estoy pase y pase entonces, pasa la noche me desvelo todo encuentro no sé qué cosa ahí empiezo a sudar, empiezo a verlo dice, mmm, que se tratará, que será entonces voy se lo doy al jefe, hacemos miradas de maldito jefe, me las vas a pagar ahora sí, donde me lo botes, y me lo bota, para variar, y pasando eso yo digo, te voy a dar una super patada y hombre, se fue volando, así que vamos a verlo, ok, a ver de qué trata, cómo jugar medidor de rabia, ok desde el enojo, para hacer volar a tu jefe haz clic en patear, ok empatear, ok, perfecto ahí está nuestro jefe, enojado como siempre mi diseño, que no sé qué, y hasta todo el cabra, despedirte por favor trabajarás, eres mi peor empleado que he tenido, uff, uff uff, 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 te lo he, no sé qué no te lo puedo, no sé qué, a ver vamos a ver, qué te parece esta patada canijo no había nada más que hacer, no jajaja, ah, está buenísimo el juego, ok perfecto, la distancia, todo, ok, nuestro iphone, entonces dice querido jefe, sorprendentemente hasta patearte el trasero me aburre renuncio no, no quiero salir oh, aquí se puede acceder a varias cosas, clic para acceder a la pantalla de mejoras, perfecto, clic para acceder a la pantalla de la tienda eh, los logros y, eh, las patadas ok ok, perfecto, vamos a ver las mejoras a ver qué mejoras hay ok, ah, es esta, ok, ya estamos acá en mejoras puede ser una mejor patada eh, no es un pollo, algo que me den acá vamos a cliquearle algo a ver qué dice, super super merienda, ok mmm potencia de patadas leche ok eh, mmm veamos aceite para bebés hombre, para qué el aceite para bebés y esas cosas, digo bonificación de patada tal paraguas ah, esto es para que rebote ok vamos a poner paraguas por qué no pero para empezar cuántas monedas tenemos ah, ok 700 ah, ok bueno, vamos a empezar por lo básico así que vamos para allá vamos a darle aquí pues es la tienda, ¿no? aquí que se puede comprar zapatos de vestir ah, ok son mejores zapatos para patear al al jefe ah, ok perfecto vamos perfecto, miren ya tenemos para patear lo mejor toma patadísima a la máquina toma jefe para que oh oh oh, miren todo rebota ay, qué cosa les enseño ¿no? si su jefe se pasa de Kuley con ustedes de QLO entonces pues ya saben le dan una patada y así todos felices y todavía está ahí o sea, lo sorprendente está que no me despide no me demanda ni nada ¿no? bueno vamos a ver qué pasa eh, ok todo normal perfecto no, no, no es acá ok vamos de nuevo acá mientras juntamos más monedas es el día 4 y vamos a darle con todo día del cobro vamos a ver hasta dónde llega por favor alguna sombrilla algo, no no, nada lo hace rebotar pobre jefe o sea, golpazos que se debe estar dando vamos a ver acá qué mejoras a ver qué tenemos eh, tenemos 2300 monedas 2300 monedas ok aquí tenemos para que rebote ya tiene sombrilla vamos a darle cosas para que rebote así que vamos a darle perros ah, no, perros no podemos vamos a poner pájaros eh, para que sea más fácil oh, qué es esto laxante, ok ah, estos son muchísimos más vamos a comprar de todo esto hasta que se nos acabe a ver, vamos a darle perfecto 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 eh, algo más que nos alcance eh, no bueno, ya iremos mejorando poco a poco vamos a cerrar esto eh, entienda que me hubiera venido mejor comprar unos zapatos a lo mejor a lo mejor y si podemos comprar unos aquí los logros pues no hay así que vamos para allá vamos a patear al jefe ¿dónde dijo jefe? eso es todo lo que nos has hecho así que vamos a ver vamos a darle calculale perfecto ya, patadísima Dios hasta tenemos un logro y la gente festeja es que somos este nos animamos a hacer lo que otros empleados nos animan a hacer ok ok el jefe sigue enojadísimo todo acá aquí no hay otras cosas que cliquear, ¿verdad? ok toma, patadísima cabrón para acá ¡ay! ¿y eso que era de allá arriba? toma el coche vamos a ver algo que le dé rebotar perfecto hasta el agua bien, bien, bien algo más algo más que le dé rebotar ya casi llegamos otra vez a rebotar ahí imagínense que bueno que el perro ahí llega a orinar ahí sí vamos de nuevo porque realmente no tenemos mucho así que vamos a darle ya una semana pateando le llevamos no rebota más uff necesitamos poner más cosas a ver oh, miren estaban hasta manifestaciones y todo así que vamos a poner de los coches vamos de una vez a ver qué onda esto todavía no nos alcanza así que vamos para allá vamos a ver qué onda vamos a darle más fuerte ¡toma! patadísima para que eres un mal jefe jajaja miren nada más hasta cómo se pone el pobre Dios ya va rebotando bastante oh, agarramos dinero eso no está nada mal ¿qué onda? ya está Superman parece o sea ¿qué pasó? Dios lo llevamos hasta la mitad no estuvo nada nada mal a ver vamos al menú vamos a subir la patada que es obvio algo más que se pueda vamos a la leche y ya nada más ok perfecto vamos, vamos, vamos a ver, perfecto día 8 día 9 día 9 ok tenemos para darle mejores patadas vamos para acá perfecto toma Dios más alto perfecto vamos a ver hasta dónde llega Dios ya rebotó más ahí cae como Superman sí hombre Dios con qué está yo no vi ahí está como superhéroe está cayendo como superhéroe algo que lo dé rebotar más va a llegar a su casa va a llegar a su casa no hombre que cerca no vamos a parar hasta que lleguemos a su casa entonces vamos a ver qué más le podemos dar vamos a poner obras vamos a comprarnos los nuevos zapatos vamos a comprar los nuevos zapatos nos dará bonificación en algo no sé en qué pero nos va a dar así que vamos para allá tu diseño tu diseño ok no me importa jefe la verdad te quiero decir algo pero acérquese acérquese sí ven mis pies ven mis pies tengo zapatos nuevos los quiero probar sí tome ah lo boté bien chiquito bien chiquito ahí oh oh y eso dice asparan a la barra no 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 ah ok qué pasó se lo llevaron hasta no sé dónde órale o sea que todavía los obreros ni lo quieren bueno 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 a ver vamos ayá toma perfecto a ver a dónde llega perfecto la sombrilla lo hizo rebotar hombre si es que hasta parece pelota lo gordito que está pero bueno vamos a ver perfecto el perro dios ese tiene esteroides o qué onda bien 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 por favor que llegue a su casa que llegue a su casa que llegue a su casa algo algo que le haga rebotar más perfecto el coche algo más algo más algo más no 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 perfecto la sombrilla va rebotando poco a poco oh ya tan cerca bueno otra vez a la mitad bueno no pasa nada vamos a seguir mejorando a ver qué qué onda vamos a hacer que aparezcan globos que nos dé más dinero para que así podamos mejorar más cosas así que vamos para allá igual nos compramos unos zapatos nuevos toma perfecto buena patada y se supone que es el día del cobro y aún así le estamos dando wow perfecto perfecto un logro algo más con que rebotes dios que wow cala que asco no inventes ex empleados locos cómo ven vamos a ponerlos a ver si nos sale ahorita a ver qué tal va esto vamos con el jefe ok perfecto hombre no le di tan bien pero bueno aún así le demos una buena patada vamos a ver rebota con algo por favor hombre cómo te vas a saltar eso mira hasta dónde llegó no vamos de nuevo no conseguimos tantas monedas así que vamos de nuevo a ver jefe tenemos que darte bien toma perfecto ahora sí le dimos bien me imagino que eso da bonificación vamos a ver perfecto la sombrilla algo más algo más algo más algo más hombre por qué 7000 ok juntamos para los nuevos zapatos vamos para allá vamos 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 a ver 1, 2, 3 casi casi oh pero salió volando bastante no estuvo nada mal oh agarramos dinero perfecto bien bien por favor llega a tu casa llega a tu casa llega a tu casa por lo que más quieras bien perfecto el coche vamos a ver qué más agarra qué más rebota por ahí perfecto otro coche algo que lo haga llevar hasta arriba por favor hombre llegamos casi a la mitad a ver todavía no tenemos para los zapatos ah no si como no vamos para allá perfecto y todavía tenemos para mejorar algo acá que es ok la sombrilla nada mal vamos 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 que si se puede toma jefe perfecto esa vez le dimos con todo con toda la fuerza a ver a ver a ver a ver por favor ahí está el ex empleado ok dice haz click para ajá ok tenía que haberlo hecho varias veces pero aunque sea se lo agarró al ex jefe pues del ex empleado dios el perro bueno 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 algo por ahí perfecto algo más que lo empuje por favor no perfecto ya bueno 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 a ver qué piensas perfecto rebotó bastante ahora va como superman obviamente dios que no baja que no baja que no baja dios otra vez ya ya llegó ya llegó con eso me voy a conformar que llega a su casa perfecto llegó dios dice y aquí están las noticias maxim daily news jefe pateado ok la puntuación todo está perfecto bueno amigos lo conseguimos lo conseguimos la meta se cumplió bueno 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 pues bueno amigos yo creo que hasta acá dejamos el juego de hoy espero les haya gustado muchísimo un juego random de de vez en cuando ya ven así que para meterle más alegría aquí al canal así que pues bueno amigos espero les haya encantado mucho se les agradece su apoyo a este video si le dan con un buen me gusta suscríbete si eres nuevo para no perderte más contenido del canal y pues en fin espero que se encuentren muy bien nos vemos hasta la próxima chao